El presidente Sánchez Serén participó en el lanzamiento oficial de la Política Nacional de Hábitat y Vivienda, política que fue construida a través de la participación proactiva, concertada y articulada de todos los sectores vinculados, tales como el órgano ejecutivo, gobiernos locales, empresa privada, gremiales profesionales, sociedad civil y academia. La política plantea dos enfoques, la vivienda como derecho humano y la vivienda como dinamizador de actividad económica. La política de vivienda es coherente con la visión estratégica de nuestro Plan Quinquenal de Desarrollo, sobre todo con nuestro principal objetivo, asegurar a las familias condiciones de vida dignas. Responde a la necesidad de reducir el déficit habitacional por medio de la planificación territorial y el desarrollo económico. Esta política hace énfasis en la promoción de la vivienda de interés social, la reducción del déficit habitacional y la construcción de entornos habitacionales que fomenten un ambiente de mayor cohesión social, así como la generación de empleo, estímulo de la industria de materiales y del sector financiero y de la economía familiar.